buenas chicos hoy vengo a hablaros del cargador este el multi cargador de cuatro puertos de aukey que tengo el cargador de coche va estupendamente y he estado estudiando a ver cuál coger cuál no coger y me he decidido por esta al final porque porque tiene si viene la especificación por ahí mira aquí viene exactamente tiene 40 vatios y 8 amperios entonces qué quiere decir que entre cuatro dispositivos serían dos amperios por dispositivo y es carga bastante rápido porque porque vamos de viaje vamos de viaje y tenemos 40 cargadores nos faltan enchufe a donde sea o luego también por ser más práctico en casa a la hora de tener sólo un cargador y no tener 20 para cargar todos nuestros dispositivos entonces por eso tomada decisión por este aparato me ha valido 8 euros qué positivo tiene también porque comparado con otros con más con más puertos de carga pues este en relación el número de puertos con respecto de con respecto del precio y demás y de la potencia de carga era el que más me interesaba así que pues bueno si bien preparadito bien tarjeta de garantía esto tendría que sacar copia de la factura de compra porque lo compré online y como bueno un pequeño manual que lo que nos dirá pues en plan de que de que no metas en el agua y nada no tiene más historias que el cargador el cargador pues tiene un se nota contundente vale más de esos de paja que no pesan nada y ahí viene con sus certificados de unión europea bueno en china lógicamente como todos con inventos y sus cuatro puertos de carga en el cual dice bueno sólo especifica que es salida 1 2 3 y 4 y no tiene más pues bueno pues esto enchufado en la pared os va a quedar al pelo es chiquitito vale y con respecto de con respecto de un móvil pues bueno esto va a ser una maravilla porque llevo el aparato y enchufo aquí todo el chupo teléfono tablet que sistema cargar baterías de la cámara de acción alguna historia esas pues bueno ha sido lo que me ha llevado a elegir este aparato y ya os digo tiene una pinta estupenda y espero que todo vaya bien ya iré dejando si dejo echar un vistazo a los comentarios mire bien las especificaciones 5 voltios 8 amperios 2,4 amperios máximo o sea no va a venir al pelete vale y de manera que si han echado dos o tres dispositivos pues si puede si tolera el máximo se lo va a hacer y luego tiene un chip que evita exceso de voltaje que se carga los dispositivos hace corte o sea el aparato es genial de un procesador que se encarga de hacer todo tramitar todo ese rendimiento de voltaje y demás así que al pelete pues nada solo eso ya os digo si detectó algún fallo alguna historia por lo pone en los comentarios y si tenéis alguna duda al respecto si queréis que que veamos algo específicamente pues oye pues cuánto te carga cuánto te tarda en cargar un iphone exactamente aún o un iphone o qué tal va para para este tipo de inventos vale pues lo ponéis ahí en los comentarios y os iré respondiendo en la medida posible así que nada chicos espero que os haya servido de ayuda y bueno pues voy a enchufarlo y lo voy a probar a ver qué tal hasta luego